vale vamos en directo o creo que lo estamos por lo menos perfecto todo bien correcto todo guay vamos allá ahora continuar vamos a seguir con la historia que recordemos llegamos justo justo al punto en el que se cargaron a joel se lo cargó a mi personaje que no conozco para nada no sé dónde sale no sé quién es no sé qué hace yo creo que tiene alguna relación con los luciérnagas y por lo que soltó de mi venganza está completada igual la mujer o la hija de algún ciérnaga importante que nos hayamos cargado no lo sé igual la hija de la... no pero era... no no he dicho nada no he dicho nada que me funan no dije nada wey vale pues eso voy a hacer un ratito de directo no pude llegar a los caballos Tommy se ha llevado uno María ha cerrado los establos a car y canto vale vale esto complica las cosas para llegar a 7 pues que sea más complicado sabes que aún puedes cambiar de idea lo sé lo que no quiero es que sientas que tienes que venir Ellie si tú vas yo voy qué bonito qué poético todo me gusta la cámara me hace el tonto a ver un segundito con las letras de esta camiseta vale aquí normal no pero... estoy aquí claro no mola vamos la escondí junto a la puerta este supuse que saldríamos por ahí vale vamos 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 Gracias. Vamos allá. He tiemblado la mano y todo. Ufff... La piel de gallina marcha. Me quedaré por aquí. Gracias. 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 Vamos. Vamos. Gracias. 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 Vale. 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 Eh. Eli. Me flipa tu plan eh. Pero. Aquí. Vale. Perfecto. Perfecto. Oye. Justo lo que quería. Madre mía tú. Coño ya. Por aquí. De momento no hay nadie. Pero. Se manda un ladrillito. Me pregunto cuándo habrán escrito esto. Va. La base cerebena. Ya es algo. Ah. Ahí está el generador. Ah. Ah. Vale. Como te enciendo. Vale. como iba a funcionar vale Todo va bien ¿Qué ha sido eso? He abierto esa puerta Ahora a ver si abro esta Bueno, creemos en ti Gracias Nada Otra vez se me ha calmado Me cago en la leche No se porque Ah, vale, perdón Se me había quedado atascado el cable Vale Perfecto Aquí Vale, entonces Ahora que tengo esta puerta abierta Será el Coger esto, ¿no? Mierda Necesito un alargador ¿No hay alguna manera de alargar esto? Espera Podría Eh, que licuado Tirarlo por arriba No sé si llego Igualmente Llega justito, eh Pero llega No me acordaba de eso De esa mecánica Vale Como que contraseña A ver Eh Diario Espera Eh, códigos de puertas A ver 0-5-1-2 Vale 0-5-1-2 0-5-1-2 0-5-1-2 0-5-1-2 1-2 Venga Venga Vamos a subernos al caballo Vale 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 Joder Mira Hotel Serevina Tiene que ser Ahí Gracias. Vale, tuvo cuenta que ahora mismo queda media hora de directo, más o menos, y luego lo que tarde en llegar, por eso, tuvo cuenta que en 45 minutos o así estoy ahí, ¿vale? Vale, nos vemos. Vale, perdonad, chicos. Muy creativo, no se anda con rodeos. Vamos a acercarnos y a evaluarlo. A ver. Rodeos de puerta. ¿Esta es la norte? O la este. Este 2, vale. Necesito energía, vale. Pero la este 2. 5, 3, 4, 5. Vale. 5, 3, 4, 5. Vale. No puedo hacer nada, pero necesito energía, ¿vale? El cable de alimentación viene de aquí. Vale, sencillito. Vale. Allá va. Está seco. Maldita sea. ¿Qué hacemos ahora? Mierda. La nota. ¿Qué? Según la nota, hay gasolina en el aparcamiento de los juzgados y en la cúpula. Muy bien. Aparcamiento de los juzgados y cúpula. ¿Cuál es el plan para encontrar estos sitios? Vamos a avanzar. A ver, ¿qué vemos? ¿Crees que Tommy vino por aquí? Vale. ¿Dónde estamos? Vamos, eh. Vale. Perfecto. ¿Qué coño ha pasado aquí fuera? Tiene pinta de que el ejército bombardeó este sitio. ¿Pero por qué? A veces bombardeaban áreas de la ciudad que estaban llenas de infectados. O de rebeldes. Un poco excesivo, ¿no? Bueno. Centro de racionamiento. En Boston hacíamos colas larguísimas. Y estaba asquerosa. Yo enloquecería. Le pasó a algunos. ¿De qué estabas hablando otra vez? Eh, sí. Bueno, solía funcionar. ¿Con infectados o con rebeldes? Con ambos. Mierda. Oye, he encontrado a los juzgados. ¿Por qué lo dices? ¿Ves ese cartel de ahí? ¿El del edificio que pone juzgados? Es una buena... A ver. ¿Cómo no? Por probar, sigamos buscando. ¿Lo has oído? Lo he oído. Infectados. Viene de los juzgados. Esto va a ser una mierda. Al menos estamos listas. Vamos. Vamos. Vamos allá. Vamos. Vamos allá. ¡A tu izquierda! ¡Deja de punta! ¡A tu izquierda! ¡Cinco minutos y mi cuchillo! ¡Y te digo si alguien miente o no! ¡Vaya, vale! ¡Ah, vale! ¡Vale, en torno! ¡Eh! ¡Ayúdame! ¡Voy! ¡Vamos! ¿Has ido para un arma? ¡A tu izquierda! ¡Una bomba! ¡Bomba aturdidora! ¡Vale! ¿Qué está desbloqueada? ¿Desbloqueada? Ya no ¿Rama de mejoras? Uh Fabricar mejoras cuerpo a cuerpo Para tu arma cuerpo a cuerpo que recupera toda su durabilidad Y aumenta mucho el daño que infringe Este es el doble de rápido Bueno Machete Tu papelajo me lo llevo ¿Qué? Este era comandante de la Fedra o algo 860722 860722 860722 Vale, voy a fabricarme Una de estas Bueno, dos Ya soy más seguro de tener Y esto lo recojo 36 07 21 O 22 22 22 Perfecto Y ahora voy a ver si puedo Botiquines más rápido Somos de la rapidez Para usar botiquines De la salud máxima Fabrica mejoras cuerpo a cuerpo Bueno Lo iremos viendo Bueno Soldados de la Fedra Mira esa pared Los ejecutaron Dios No solo los ejecutaron Los acribillaron a balazos Las balas Las balas no escasearían aún Quizá lo mereciesen Puede ser Vale, nada que hacer por aquí ¿No? Parece El aparcamiento La gasolina está ahí, ¿no? Eso decía la nota Bueno Vamos ahí abajo ¿Y cuántos millones de infectados Va a haber aquí? Uf, el agua No me llevo bien con el agua ¡Paldición! ¡ bothersas! ¡Eli! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! Shuf, tomás de algo Cabrón ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vacío! ¿En serio? ¿Ese tanque gigante? Sí, está vacío. Bueno, quizá haya en la cúpula. ¿Y cómo salimos de aquí? Dina. Voy. ¿Y cómo salimos de aquí? ¿Vamos? ¡Venga! Vale, suelta. Muy bien hecho. Gracias. Vale. Ya podemos tachar los juzgados. A por la cúpula. Podríamos buscar suministros antes de continuar. Al menos esto está tranquilo. Es raro no oír camiones en una cuarentena. Ni disparos, ni explosiones. Mi hermana siempre las evitaba. Pues sería por eso. Cada vez estaba más paranoica. A veces se despertaba gritando en plena noche. ¡Qué palo! Siempre lo teníamos todo listo por si había que salir huyendo. Nunca nos quedábamos en ningún sitio. Era más cómodo. Está bien llamar a algún sitio bar. Sí. Cuando llegué a Jackson me sentía abrumada con tanta gente. ¿A mí me abrumaba tanta comida? ¿La cúpula? Oye. Oye. Ese edificio tiene algo arriba que parece una cúpula. ¿Qué no? Tienes razón. Ya está en el mapa. A ver. ¿Te bajas? Haces. Distribución de gasolina. Vamos allá. La cedra se esmeró con la seguridad. En Boston escaseaba la comida. Era desesperante. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Arri! Aquí hay un papel ¿Por dónde puedo entrar a la vaina esta? No parece que vaya a ser por aquí ¿Por aquí? Tampoco Y me nos van a quedar porque como estoy viendo cada vez más claro Me la voy a tener que cargar ¿Puedes pasar? Vale, lo tengo Joder, infectados Agáchate Cuidado Vale Todos como si hubiesen sido 200 ¿Sabes? No, 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 no Espera, tengo No, 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 no... Nada ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡No! ¡No! Me va a costar Me va a costar esto Vale Voy a fabricar un molotov Hasta por lo menos tengo dos balas Tampoco bien bien No sabemos como funciona Ni como muta el El virus o lo que sea Que hace que Bueno que básicamente que Te conviertas en eso Que por lo que he dicho antes entiendo que es un hongo Esto es una sinagoga ¿Por qué lo dices? Uno, hay decoraciones de menorá en la pared Una cosa judía Y dos, no me he vuelto una estatua de sal ¿Estatua de sal? Es una broma tonta ¿Para variar un poco? Cállate Este lugar me trae un montón de poder Mi hermana siempre solía arrastrarme a la sinagoga Nunca me has parecido muy creyente No Pero vengo de un linaje de supervivientes ¿El día del brote? Sí Y a la Inquisición Y al holocausto Mi familia siempre sobrevive A duras ganas ¿Eh? Oye, muy bien todo esto Pero A ver Te cuento Tengo un problema No tengo una sola bala Tengo Me quedan dos balas Vale Vale Entonces es por aquí La gasolina Vale Tenemos la Como cabras Las niñas Vale Ah, estaba pensando yo Como no puedo salir ahora Y Conociendo como funciona el juego A veces ¿En serio? ¿Cuándo? Recé cuando salimos de Jackson Recé en la tumba de Joel A veces Rezo un poco para mí Por aquí ¿Qué haces? Creo que con esto Puedo llegar al otro balcón Vale Eli Cuidado Tranquila Que aguanta Vale Y Como un salto Perfecto Justo lo que quería Bueno Antes de irme al otro balcón Quiero ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué me ha dejado? Vale ¿Qué es esto? Oh, es la Torah ¿La qué? Son Unas escrituras Como La Biblia judía Hmm Mi hermana le habría flipado La que usaba en Nuevo México Estaba Medio quemada Muy bien Vamos Bueno Al menos No destrozaron todo Y Vamos Un poquito más Perfecto No pasa nada Venga, Tina Vale 5774 ¿Esto es el futuro? No, no, va Es un calendario de creer En el año nuevo Mi hermana me daba una manzana Mojada en miel Ahora se me ha antojado Es que suena muy bien Una fiesta judía Es sinónimo de comida Y De celebrar que el enemigo No nos ha aniquilado Un linaje de supervivientes Exacto Por aquí Perfecto Perfecto Yo creo que Por aquí Ya podemos ir dejándolo Por ahí Chicos Y nada más Recordad chicos Que si os gusta mi contenido Si os gusta mi canal Si os gusta lo que veis Si os gusto yo Recordad si no me van a perderos Ningún directo Y mañana Nos vemos con más Venga chicos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.